gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias amigas amigos bueno llegó el momento tardó un poquito pero bueno aquí está nuestro vídeo característico de review de unidades y en este caso vamos a hablar de defteros de géminis renacido y este vídeo va a reemplazar a mi análisis de defteros que hice ya hace algún tiempo que está todo en mi lista de reproducción de análisis de unidades que puedes ir ahí al canal puedes revisar y ahí está la lista de reproducción de los análisis de unidades donde tengo todo ahí relacionado con seis sella así que si estás interesado en nuestra unidad anda a verlo este vídeo no va a hablar sólo de la renacida va a hablar de la unidad entera también para abordar a personas que no conozcan a defteros de géminis su uso etcétera y de paso este vídeo también puede servir como una review para los jugadores que recién están partiendo que no conocen la unidad vamos a partir con los stats de defteros de géminis vamos a buscarlo por por acá aquí está defteros de géminis una unidad de de los canvas un caballero digno y bastante bastante poderoso tenemos que defteros de géminis es una unidad de ataque cósmico tiene categoría s en ataque cósmico 2735 a pesar de ser categoría s su ataque cósmico es bajo comparado con otras unidades con categoría s que tienen 2.900 e incluso 3.000 de ataque cósmico base pero si lo es lo que destaca es su velocidad que tiene 442 creo que es la tercera unidad más rápida del juego superado solamente por artemisa y seiya pegaso divino y bueno ichide hidra también si la cuarta unidad más rápida del del juego aunque creo que artemisa tiene menos velocidad base que defteros a ver vamos a ver no 461 está bien tiene es más rápido y pegaso divino vamos a vamos a buscarlo aquí al al pegasus divine donde donde está aquí está que ya nadie ocupa el pobre pegaso dios mío tiene 412 es más es más lento que el estero se entonces se puede decir que la tercera unidad más rápida del juego y ichide hidra vamos a ver 454 ok es la tercera unidad más rápida del juego mantengo me mantengo en la en mí es lo que dije pero con las unidades cambiadas primero es artemisa luego es ichi y finalmente es defteros ahí destaca brutalmente y tiene categoría a en vida y en defensa cósmica y categoría b en defensa física 507 de defensa cósmica y 489 de defensa física no son malos números la verdad dentro de los vínculos que tiene tenemos uno donde está con el festival de géminis con caín con saga con canon y con evil saga luego en otro vínculo lo tenemos con ikide fénix y con tema de pegaso y finalmente en otro vínculo tiene tres vínculos solamente con el pope el patriarca antiguo no con el pope sage que salió ahora y con sasha la diosa sasha la atena de los campas en el octavo sentido tenemos que la unidad tiene el estrella alfa tiene ataque cósmico y otros 30 puntos de velocidad el estrella beta puntos de salud y resistencia de estado el estrella gama ataque cósmico y resistencia de crítico y finalmente la estrella delta como muchas unidades puntos de salud y resistencia de daño físico y cósmico y luego yéndonos a ver a qué templo pertenece desteros de géminis vemos que es del templo no es este de acá no es este de acá es pertenece al templo protección eterna un templo que ya está a punto de completarse donde está con albafica un cardia sasha tenma está el destero marigoldo posefina asmita de birbo y finalmente para hablar de su de los bonos de su renacida como tal ya para terminar la introducción de la de la unidad vemos que los bonos de estero de la armadura estero de géminis le dan a él mismo 120 puntos de ataque cósmico 150 puntos de salud 20 puntos de velocidad más 1.2 por ciento resistencia de daño físico 1.2 resistencia de daño cósmico y más 100 puntos de ataque cósmico y si nos vamos a su al pabellón del tesoro para ver cuál es el bono general que la rc de estero se ofrece a a las oa todas las unidades de tu cuenta las tengas ahora o las que vayas a obtener en el futuro eso da lo mismo vemos que te da 250 puntos de ataque cósmico y 480 de vida esto un bono base recuerda que él los bonos son para todas las unidades como dije bueno ahora hablando de la unidad en sí ya terminada la introducción vemos qué terteros de géminis es una unidad que es de una mezcla entre soporte y daño en un principio sin su renacida era enfocada casi 100% a soporte pero ahora también se puede puede hacer un poquito de daño y molestar al enemigo primero tenemos un ataque básico que hace el ataque daña al enemigo con ataque cósmico y tiene dos la probabilidad de un 100% probabilidad de poner dos acumulaciones de supernova esta habilidad bueno no aparece aquí bien descrito pero mientras más va subiendo el nivel más va poniendo las acumulaciones de supernova ya luego hablaremos qué hacen estas acumulaciones luego tenemos la explosión galáctica que hace 300 por ciento de daño cósmico a todos los enemigos con también un 100 por ciento de probabilidad de poner una acumulación de supernova 100 por ciento probabilidad del nivel 5 el básico bueno el básico puede dejarlo en nivel 1 si quieres si no vas a ocupar a defteros tanto o en nivel 3 para tener el 100 por ciento probabilidad de la acumulación de supernova y acá también la explosión galáctica puede dejar el nivel 1 incluso si no la vas a ocupar de daño si no lo vas a ocupar renacido o puedes dejarlo en nivel 5 para poner los contadores de supernova esta habilidad puede evolucionar a la erupción de lava oscura que hace en vez de 300 hace 600 por ciento de daño a todos los enemigos y con cada enemigo eliminado el daño que infringe aumenta un 20 por ciento con un 100 por ciento probabilidad de añadir una acumulación de supernova y como se ocupa esta habilidad ya lo vamos a ver luego en con su cuarta habilidad tenemos también y esta podría se podría llamar todavía la habilidad más importante de defteros de géminis que es otra dimensión esta es su habilidad más importante que hace esta habilidad intercambia la velocidad de defteros con la de un objetivo permanente mente sea aliado o sea enemigo qué significa esto si el enemigo tiene 100 de velocidad y nuestro defteros tiene 500 al ocupar esta habilidad defteros pasa a tener 100 de velocidad y el enemigo pasa a tener 500 para qué esta habilidad para que puedes hacer como tiene una infinidad de combos puedes usar a defteros rápido intercambiar velocidad por ejemplo con el de barán de tauro armadura divina y así el de barán tiene la máxima velocidad tiene su turno y le puede sacar el alma a cualquier enemigo sin que pueda moverse otro caso es que si el enemigo ocupa un camus divino puedes intercambiar la velocidad de defteros con camus camus queda como la unidad más rápida y inmediatamente se rompe su huevo y queda expuesto lo mismo con afrodita divino puedes intercambiar velocidad con afrodita divino afrodita queda la unidad más rápida y no puede acumular flores producto de los oponentes mientras van ocupando energía lo cual queda parcialmente casi totalmente inutilizado ahora este efecto tiene algunos efectos secundarios algunas repercusiones primero luego de cambiar velocidad defteros gana una acción extra inmediatamente ya sea para tirar un básico tirar la explosión galáctica etcétera pero no puede volver a ocupar esta habilidad inmediatamente porque tiene un turno de cool down así que debes esperarte un turno extra para poder ocuparlo y el segundo efecto es que la unidad a la cual intercambias velocidad recibe una acumulación de 30 por ciento de daño un efecto de debilidad por decirlo de alguna manera así que si lo intercambias con un aliado está muy bien pero lo aliado va a tener por un turno un 30 por ciento de daño incrementado de tus enemigos y al contrario si intercambias la velocidad con un enemigo ese enemigo también va a tener el 30 por ciento de daño incrementado así que debes tener cuidado que de la unidad a la cual vas a acelerar sea para hacer una jugada clave porque en ese turno a ese aliado le vas a pegar muy muy fuerte como vemos en la descripción de la habilidad del nivel 1 y el nivel 2 la recarga de esta habilidad la otra dimensión son de dos rondas recién el nivel 3 baja a un cool down de una ronda y sólo el nivel 4 y el nivel 5 de esteros gana una acción extra así que el mínimo y creo que es simplemente el recomendado es que te dejarlo en nivel 4 ahora otro efecto que no mencioné es que al momento de ejecutar esta habilidad en nivel 4 de estero sacrifica el 10 por ciento de su vida máxima y en nivel 5 solamente sacrifica el 5 por ciento pero es algo que no se nota mucho en batalla de esteros lamentablemente ya como es es una unidad muy blanda y el hecho de poder gastar 10 por ciento 5 por ciento de su vida no va a afectar mucho en su supervivencia así que por eso nivel 4 sería lo ideal entonces aquí tenemos puede ser el mínimo un libro nada acá 4 nivel 4 6 libros y acá otros 6 libros a que tenemos ya 12 y finalmente su pasiva que es también la cual cambia con su renacida es la supernova tras despertar que dice el nivel en este caso el nivel el nivel 4 tras el inicio de la batalla infringe una acumulación de supernova a todos los enemigos parte de la pelea y todos los enemigos ya tienen un contador de estos de supernova que son mencionados acá y acá además dice y obtiene un punto de supernova al final del turno de defteros por cada enemigo que se mueve además gana defteros gana dos puntos de supernova cuando una unidad enemiga afectada por supernova actúa obtiene un punto de supernova de ellos y el ataque de defteros va aumentando de forma permanente en un 4 por ciento y su robo de vida en un 0.8 por ciento y esto no tiene límite de acumulación mientras tanto por cada seis puntos de supernova que recoge defteros lanza explosión galáctica en la segunda habilidad sin costo alguno según la cantidad total de puntos de supernova recogidos también obtiene diferentes efectos por ejemplo cuando defteros gana cinco puntos de supernova va a recuperar la mitad de su vida inmediatamente cuando recoge 12 puntos de supernova la explosión galáctica va a cambiar por erupción de lava oscura este ataque potenciado entonces lo que quiere decir aquí es que defteros mientras va los enemigos se van moviendo va ganando puntos de habilidad estos puntos que van a incrementar su ataque en un 4 por ciento y además su robo de vida en un 0.8 por ciento y esto no tiene límite puede tener 100 puntos de eso y mejorar infinitamente su ataque y su robo de vida pero además nos dice que esta habilidad está en nivel 5 si se dan cuenta cada punto de supernova aumenta su ataque en un 5% en nivel 5 en vez de 4 y el robo de vida en un 1% en vez de 0.8 cuando muere un enemigo gana dos puntos de supernova no hay diferencia respecto a nivel 4 tras actuar gana un punto de supernova no hay cambio en el respecto a nivel 4 lanza explosión galáctica una vez cada cuatro puntos de supernova recogidos aquí cambia de cuatro pasa a seis puntos de supernova y cuando se recogen 10 puntos de supernova acá sería con 12 lanza erupción de lava oscura en vez de explosión galáctica entonces acá tienes que ver una cosa si vas a ocupar a defteros su renacida para hacer daño o solamente lo vas a ocupar para otra dimensión si lo vas a ocupar solamente para otra dimensión esta es una de las unidades más baratas que puedes armar porque solamente subes la otra dimensión hasta nivel 4 y se acabó no subes nada más ahora si vas a aprovechar su renacida para poder lanzar las explosiones galácticas y todo eso ahí la cosa cambia un poquito porque vas a tener que subir el básico para las acumulaciones tal vez tienes que subir la explosión galáctica para las acumulaciones también y tienes que subir la supernova tras despertar a nivel 5 para reducir la cantidad de puntos para atacar y todo todo eso así que ahí se vuelve un poquito más caro entonces un defteros como soporte sería uno uno cuatro y uno seis libros solamente ahora si lo vas a usar para pegar con su renacida sería dejémoslo en el básico en 15 aquí estos cuatro y cinco serían 26 libros de seis libros pasamos a 26 inmediatamente vale la pena pues depende de si vas a jugar por entretenerte o no su renacida es bastante divertida la de la de defteros voy a subir un vídeo de peleas de él que en pvp así que ahí para que te puedas divertir un rato viendo como como defteros hace hace cosas buenas cosas malas obviamente como defteros va a estar tirando la super la explosión galáctica y luego la erupción de de lava oscura si el enemigo tiene unidades como tanatos y serafina le estás haciendo un favor estás haciendo un tremendo favor porque estos daños de área van a ayudar a esas unidades a subir sus barras y explotar así que ten cuidado si vas a ocupar a defteros como un dps vas a tener que banear tanto a serafina como a tantos para para evitar ese tipo de cosas y y bueno no posiblemente tantos y serafina estén en tus unidades mejor armadas tus unidades más importantes así que puede que hay defteros te te cause un problema ahora respecto a los cosmos te voy a mostrar el armado como sería con la explosión galáctica en este caso lo tenemos armado de esta manera con un cosmo de daño que puede ser que tenga doble velocidad obviamente la velocidad nunca va a cambiar siempre ya sea como soporte o como daño daño soporte un híbrido en todos tienes que tener tus cosmos con doble velocidad en este caso tenemos aquí espíritu de fundición puede ser ramas también aquí abajo hoja de jade puede ser cualquiera de los siete cosmos que tienen velocidad como atributo principal también con doble velocidad corona helada para tener velocidad y perforación y en el central cielo y tierra porque como defteros es rápido cuando ataca infriga un 35 por ciento más de daño al atacar a unidades que tienen menos velocidad que defteros y defteros siempre va a estar rápido también obtiene 50 puntos de perforación física y cósmica cuando ataca ahora puedes cambiar esto por otra cosa si es que pretendes ocuparlo también con veando por ejemplo con unidades como como el de varán de tauro armadura divina o alguna cosa así se va a ser que hay un camus etcétera ahí y vas a intercambiar velocidad aquí esto no ya no te puede servir mucho puedes ocupar otro otro cosmos por ejemplo por ejemplo 7 siempre con dos cuernos en vez de en vez de cielo y tierra porque hay defteros va a ser lentito y con eso va a poder atacar a las unidades que ya va a hacerle más daño a las unidades que ya actuaron así que ahí también puedes hacer un buen combo que pasaría si lo quieres armar solamente con velocidad bueno la corona helada aquí cambia por definitivamente la mejor alternativa es luna nueva en los cosmos rojos en vez de un cosmos ofensivo cambiaría por algunos de los tres cosmos que te dan defensa y velocidad como anillo de flores cáliz o hacia el sol serían esas tres alternativas el como amarillo no cambia y aquí el cosmo legendario podría ser ya sea para tener la velocidad máxima podría ser iris o podría ser algún otro algún otro cosmo que te pueda ayudar a potenciar a tus unidades como por ejemplo vamos a ver podría ser como por ejemplo llama eterna que otorga un 10% de escudo al equipo entero y aumenta su ataque cósmico cuando el escudo se rompe esa podría ser una buena alternativa también ahí tú tienes que decidir cómo lo vas a ocupar si vas a mantener el defteros clásico que solamente sirve para acelerar o si vas a ocupar al nuevo defteros que es con un híbrido de daño etcétera déjame mostrarte cómo cómo funciona aquí una muestra rapidita cómo cómo funciona de defteros su razón de ser en este en este momento vamos a vamos a poner aquí a defteros dónde dónde está déjenme buscarlo aquí está vamos a cambiarlo por la exclamación entonces fíjense parte la pelea y todo el mundo ya tiene todo el mundo ya tiene esto que esto este que se llama supernova de esteros no puede recoger hacer los contadores de supernova entonces si yo ahora ataco al enemigo vino fijo y atacó ahora le toca a mi defteros tengo dos opciones recuerden que defteros con cada acumulación de de su de perdón con cada turno que pasa gana un contador por ejemplo si intercambio velocidad con con ofioco fíjense que bueno defteros ahí ya tiene ella tiene un contador de supernova por la acción que tomó supernova otra modificación etcétera y si tiro ahora la explosión de galáctica le va a poner a todo el mundo contadores de supernova y defteros mismo va a ganar una 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 súper súper novas entonces va avanza el turno no pasa nada ahí avanza el turno dejamos que el oponente ahora se mueva ahora viene el enemigo ataca defteros gana un contador de serocada otro contador hay cuatro contadores y ahora ir a erupción de lava le pone otra vez contadores de supernova todo el mundo vuelve a ganar recuerden que cada vez que defteros recoge un contador de supernova se le quita un contador al enemigo así que es necesario que defteros con su explosión galáctica ya sea activa o pasiva vaya recopilando recuperando puntos de habilidad entonces ahora puedo volver a tirar explosión explosión galáctica no pasa nada y ahí ahí sigue sigue atacando y en algún momento en la cosa va a cambiar fíjense bien no pasa nada y tiene el oponente se mueve se mueve de nuevo ya tiene 12 y ahora fíjense que cambian la animación del diseño cambia es en la erupción de lava cuando ya juntan la cierta cantidad de contadores y se dieron cuenta defteros ahora cambia la animación y pega mucho más básicamente básicamente así es como se ocupa y bueno ya para finalizar bueno con esto subió nivel de amistad defteros y ya con esto muchachos vemos ahora la alineación repito la alineación de defteros renacidos no cambia mucho respecto a cómo funcionaba normalmente no cambia creo que no absolutamente nada por ejemplo tenemos en nuestro equipo clásico donde defteros podemos tener a ofiuco aquí o podemos tener a atena y podemos poner aquí a un aldebarán de tauro aldebarán de tauro divino intercambiar velocidad con el toro y sacar el alma a alguien y poder poder hacer cosas interesantes otro otro combo que está un poquito también es un poquito popular es este donde con ichi podemos acelerar ya sea a defteros o podemos acelerar a otra unidad con sasha aplicamos campo de esteros acelera a alone también y luego cambia con su hace su ataque y con eso a alone ya debería despertar y al momento de despertar queda muy rápido y listo para empezar a tirar ataques para todos lados y hicimos algo algo parecido cuando jugamos pvp mele con cuatro unidades donde acelerábamos a alone y lográbamos hacer que despertar inmediatamente y empezar a tirar espadazos para todos para todos lados de ahí puedes inventar alguna alineación como más lo quieras pero en los combos de esteros es más de combos que de alineaciones completas el combo con de tol el combo con aldebarán divino el combo para arruinar a camus dc para arruinar a afrodita divino eso no va a cambiar la razón de ser de esteros que es de acelerar no va a cambiar nada así que ese esteros vale la pena renacerlo vale la pena ocuparlo es una unidad divertida se sale un poco del del meta actual del paradigma de pvp actual y si es una unidad que vale la pena solamente por la diversión más que nada ocuparlo pero repito ten cuidado con tanatos y serafina que de esteros los vuelve mucho más poderosos de lo que ya todo así que bueno amigos llegamos al final de este vídeo espero lo hayan disfrutado cuídense mucho deja like suscríbete al canal cuídense pasen una linda semana y nos vemos en otro vídeo chaito